Con libro nuevo, señor Hatum. Sí, señor. ¿De qué se trata? ¿En inglés? ¿Me vas a leer con más atención? Publico en el exterior. Entonces, es sobre creatividad en las organizaciones, porque se habla tanto de la creatividad y nadie sabe cómo bajarla a tierra. ¿Y eso lo vas a traer con un resumen para que después lo leamos también? Te lo voy a traer, te lo voy a traer. Me gusta. Ya que me patoteaste, te lo voy a traer. Pero hoy traes algo que es muy bueno, porque hay mucho jefe de madera. Es cuestión, mira, esto no es una clase de yoga. Mira, te voy a decir, cerrá los ojos, José, cerrá. Pensá, yo no sé tu experiencia en la hora de la anterior. Con usted me da un poco de miedo, pero bueno. Pensá en jefe que vos hayas dejado de tenerle y decir, la verdad que nunca lo llegué a conocer. ¿Te pasó alguna vez? Pasa permanentemente. Y de eso vamos a hablar, porque justamente esto me despertó la inquietud de un ejecutivo que me vino y me dijo, tuve un año maravilloso a nivel performance, pero cuando voy a hablar con mi jefe, más allá del bonus, nunca llegué a entender si él estaba contento con mi trabajo. Me terminé yendo del trabajo y no lo terminé de conocer. Así que vamos a hablar de eso. Dicen que nueve de cada diez personas que se van de un trabajo tiene que ver con los jefes. No sé si nueve, pero las encuestas que dicen por qué la gente se va de las organizaciones, el primero es el jefe y no es el dinero que puede estar entre el tercer lugar. Es importante, sobre todo si te pagan pésimo, pero el jefe es el primero. Pero bueno, siempre en los extremos. Bueno, una vez que te pagan decentemente, decís, afuera el jefe. Muy bien. ¿Qué provocan esos jefes? Y provocan decepción y desazón, ¿no? Uno termina de decir, no sé, vas a una reunión con tu jefe, salís y decís, che, la verdad que no sé si el tipo me quiere, no me quiere, me quiere matar, me va a echar. Y son esas cosas que uno dice, es el círculo incompleto en el trabajo. Y por los jefes se va la gente, por lo cual este es un tema importante. Pero... Andrés, ¿vos ahí qué recomendás? Digo, te voy a aplicar el consultorio literático. Tenés el jefe que sonríe siempre, pero no dice las verdades, o el otro que dice las verdades. José, con suerte sonríe. Es el tema. Ah, este no le pasa nada. Este es como una madera, por eso es de madera emocional, no entendés qué le está pasando. El que te ve sincero, yo prefiero eso, ¿no? Y la gente dice, por lo menos me dijo y me insultó y listo, pero se acabó ahí. Estos no dicen nada, acumulan y no sabés qué pasa. Sin embargo, hay empresas que lo manejan de una forma distinta. Esta Boston Beer Company, ¿dónde queda? Boston Beer Company en Estados Unidos es la segunda empresa de cerveza artesanal en Estados Unidos y tiene un dueño muy particular, se llama Jim Koch. Y él dijo, acá, me lo dijo así, la regla es el fuck you. Perdón, el francés. ¿En qué sentido? No lo traduzcan, no lo traduzcan, es el doctor Jatún. La regla del fuck you, disculpen la palabra, es la siguiente. Él dijo, yo tenía un colaborador que yo le veía la cara de caca, básicamente. Estaba enojado, cara de traste. Estaba enojado, cara de traste permanente y no entendía qué pasaba. Entonces, lo que dije es, la regla del fuck you es, me decís fuck you, nos sentamos y los dos tenemos que escuchar y hablar al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es para culturas abiertas, donde se acaban los problemas de comunicación entre jefes y colaboradores o jefes insensibles, esto es buenísimo. Para, 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 ahí no entendía. ¿Escuchar y hablar al mismo tiempo? Funciona así. Digo, José, mirá, no me caes mal, José. Sí. Fuck you, José. Así, directamente. Entonces, vos tenés que agarrar, sentarte conmigo, charlar y saber escuchar las dos partes, ¿no? Y se arreglan los demás. Y ahí se alivia. Es como que es sacás y descargás. Básicamente es eso. Es un poquito extremo, pero el dueño es un poquito extremista también. Bastante. ¿Y confrontar cuando vos decís, me opongo, me pongo con el madera para que se enoje? No es bueno confrontar al jefe insensible porque vos no sabés qué pasa del otro lado. Yo creo que lo mejor en estos casos es demostrar una apertura y vulnerabilidad, ¿sí? Y decir, mirá, yo estoy acá, entiendo que puedo fallar, que puedo tener algún tipo de problema, pero pensá que si vos confrontás a un jefe insensible, te puede pasar que esa persona no está preparada para muchas cosas. Un jefe insensible no está preparado para gente que reaccione rabiosamente o que se larga a llorar. Se puede, se queda frisado, básicamente. Está lejos de la sensación. Absolutamente. Y ahí el feedback no va a aparecer nunca con ese jefe de madera. Mirá, pero ahí podemos hacer el feedback nosotros, podemos empujar eso. Mirá, una vez me pasó que yo asesoraba a un director de una compañía y le digo, mirá, creo que necesitas hacer un poco de feedback al equipo tuyo directivo. Y me dijo, me miró así y me dice, mirá Andrés, y me echó, mirá Andrés, es improductivo y antes prefiero hacerme una colonoscopía. Eso me dijo. Y ya. O sea, saludos a esa persona. Y vos cerraste con tu frase de inicio. Y yo, exactamente. Y ahí se terminó todo. Exactamente. Andrés, igual yo lo titularía el capitán hielo, el jefe hielo. El jefe hielo. El que es, que no tiene ningún tipo de sensatez ni sensibilidad. Como quieras, titulado como quieras, pero estos jefes existen. Ahí está, muchas gracias. A vos. Quédense que ya venimos con Tomito, Guillermo Tomoyose y también Carla Quiroga con los detalles de Real Estate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!